¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero qué honor, qué gusto para Calidoscopio! Tenemos una amiga, una amiga que nos ve siempre. Es una amiguísima de Calidoscopio, una televidente estrella. Sí, la estás viendo en imágenes, se llama Mitty. Y hoy le mandamos un saludo muy especial. Gracias, Mitty, por estar cada sábado viendo la propuesta de Calidoscopio. Muchas gracias. ¡Un beso grande! ¡Chau!